Bien, estamos trabajando con Entity Framework, hemos generado ya una pequeña aplicación que permite mostrar los datos, que permite crear nuevos elementos y también eliminar elementos, todo esto utilizando Entity Framework. Nuestro próximo paso será crear un formulario que permita modificar el dato. Para esto entonces, vamos a crear siempre dentro de FRM Listado Proveedor, vamos a crear un nuevo botón y que este botón se llame Modificar. Bueno, vamos a tener que crear otro formulario, por lo que vamos a tener que decirle Add New Item, Windows Form y este se llamará FRM Modificar Proveedor. Listo, para no hacerlo tan entretenido, tomaremos el formulario de proveedor que inserta datos, copiaremos los controles y los pegaremos aquí. Bueno, antes de hacer el cambio o la modificación, primero tenemos que trasladarle los datos a este formulario, porque la intención sería en este caso que yo marque aquí en el grid mi dato y le dé clic al botón de Modificar y que los datos de la fila donde estoy posicionado se pasen al formulario de modificar. Bueno, perfecto, entonces lo primero que necesito es trasladar los datos. Primero, sobre el botón de Modificar vamos entonces a decirle que abra el formulario de modificar, para eso le decimos FRM Modificar Proveedor, igual a New FRM X.MDI Parent, esto porque estamos trabajando con un formulario que contiene a los otros. Bueno, ahora necesito poder trasladar de un formulario a otro el código del proveedor que se está seleccionando. Es decir, en este caso yo necesito poder hacer clic sobre la fila que deseo modificar y al darle clic en Modificar, este código lo debo de trasladar a este formulario. Para eso necesito una variable global. Por lo tanto, en el formulario donde tengo el grid, voy a tener que declarar una variable global. Para esto voy a tener que decir public código proveedor. Ah, bueno, pero en este caso lo vamos a poner como un int código proveedor. De momento lo puedo poner igual a cero. Y ahora, este, esta variable global que puse pública, atención a que la puse pública, justo cuando le dé clic al botón de Modificar, esta variable tendrá que ser igual a el DataGridView. en la posición de ROW, de CurrentROW, en la celda cero, que es la columna donde tengo el ID, punto value, punto toString. Pero atención, este lo colocamos como entero, entonces tendríamos que ponerle in.parse, y listo. Hemos capturado este código, y ahora, del lado del formulario, del lado del formulario, de proveedor modificación, vamos a llenar primero, ese llenado lo vamos a hacer cuando ocurra el método load, entonces vamos a hacer doble clic sobre el formulario, y aquí vamos a instanciar nuestro modelo, modelo using, inventario, igual a modelo, igual a new, inventario container, como necesito filtrar, para poder obtener primero, el dato que quiero, voy a llamar a un, y queryable, pero ahora aplicaré un where, donde, q.proveedor.id, sea igual a, en este caso, la variable global que tengo, pero atención, para hacer referencia a la variable global que tengo, voy a tener que decir, frm, listado proveedor, punto, código, no lo visualizo porque lo debería de instanciar, pero, voy a regresar al listado proveedor, a nuestro código, para no instanciarlo, voy a agregar la palabra static, listo, ahora si, debo de poder, punto, código, proveedor, listo, ahí está, y ahora le digo, select, q, me está devolviendo un error, ah bueno, porque, tiene que ser igual, igual, si no lo estaría asignando, finalmente, voy a cargar, a una lista, que se llame lista, los datos, y ahora procedo, ya tengo los datos en la lista, entonces, ahora procedo a decir, txt, id, punto, text, igual a lista en la posición 0 punto proveedor id listo este es un este es un dato numérico que hay que convertir a texto listo en la posición 0 punto proveedor nombre bueno completemos esto lo más rápido posible y listo esta vez lo coloque directamente sobre el botón aunque podría llevarme todo esto y crear el método llenar form y luego aquí decir un private void llenar form y colocar aquí el código veamos si funciona vamos a correr nuestra aplicación catálogo proveedor nos ponemos en este y le decimos modificar listo a ver nos ponemos en el primero y le decimos modificar listo se está cargando los datos y lo único que falta entonces es poder modificar esos datos entonces crearemos un método modificar proveedor y básicamente tomaremos esto mismo así que pues ya para hacerlo más rápido lo voy a copiar por supuesto por supuesto que hay que modificarlo porque esta vez necesito modificar el dato pero el dato que necesito modificar debemos de tener en cuenta que marco este le digo modificar obviamente tengo que modificar obviamente tengo que modificar este proveedor pero su ID no lo tengo que poder modificar porque esa es la llave a partir de la cual necesito hacer el cambio por esto entonces el control de ID no debería de estar disponible para edición y este debe de servir de nuestra base para modificar al proveedor entonces en este caso voy a declarar la variable int valor que va a tomar los datos del TXT ID punto text pero como es un texto necesito convertirlo nuevamente a un entero entonces en este caso está tomando el valor hacia la variable valor valor ID le vamos a poner y este código lo quiero colocar aquí porque es el que quiero que filtre en este caso para garantizar que no haya no debería haber porque es la llave pero para garantizar que no haya ningún elemento voy a colocar punto first pero entonces no necesito ya mandarlo a una colección entonces solo voy a crear una instancia de proveedor de hecho ahora es dato porque solo debería haber un dato el de un proveedor esto ya no lo necesito bueno y finalmente lo que queda es hacerlo al revés esta vez tomar del texto aunque este no hay necesidad esta vez le digo dato punto proveedor nombre es igual al txt nombre porque ahora le estoy regresando el valor y vamos con el último dato punto proveedor correo listo entonces la información quedó en dato y lo único que tengo que hacer es decirle ahora modelo punto save change para que avise que ha sido modificado vamos a decirle message messagebox.show el dato fue modificado y completamos la operación si quieren cerrando este formulario ya lo modifico ya lo podemos cerrar listo bueno casi llegamos al final solo es de comprobarlo vamos a modificar este registro le decimos modificar se pasan los datos pero ahora por ejemplo va a tener teléfono 8888 guardar el dato fue modificado y se ha cambiado modificar por ejemplo cardenas valenzuela guardar el dato fue modificado y listo bueno hemos creado entonces utilizando entity framework una aplicación donde hemos hecho el mantenimiento de una tabla en este caso proveedor donde ahora podemos insertar modificar y eliminar datos